¿Vas a acordar a Mati cuando come? Martina, ven y mirá. Mandibulea como una vaca pasando. Ese tiene hambre, pero el otro se lo roba. No, es estilo, te muestro los dientes. Es que le habilitó el lugar, mi amor. No, no es boludo. No, no es boludo. Ese es el lujo, ese es el lujo. El otro es muy grande. Ay, viste que te vas a tomar. ¿Qué mostrar los dientes? Para darle a los animalitos. Mirá cómo es. Mirá, ay, sacale. Está imposante. Señor, señor, ¿qué están haciendo esos animales? Su atención, por favor. Martín Gaggettini, presentarse en informes ubicados en la salida de Plaza Italia. Reitero, Martín Gaggettini, presentarse en informes ubicados en la salida de Plaza Italia. Muchas gracias. Maldito de Chagut. Gracias.